Advertencia. La siguiente publicación contiene imágenes de alto impacto visual. Se recomienda discreción. La mañana de este martes 29 de junio del 2021, un espeluznante choque tuvo lugar justo en la caseta de Jalos Totitlán, en la carretera Lagos-Guadalajara, en el estado de Jalisco. Las imágenes son aterradoras, y nos muestran, como de un momento a otro, la vida se puede escapar, muchas veces sin que podamos hacer nada. En el terrible accidente, cuatro personas, que se dijo eran provenientes del estado de Guanajuato, murieron, mientras que otras ocho resultaron con lesiones de leves a graves. En total, siete vehículos se vieron afectados, y conforme han pasado las horas, cada vez más ángulos del mortal evento han salido a la luz. Incluso hay un video en el que se aprecia como personal de la caseta y conductores que pasaban por la zona, detienen al conductor del camión que provocó todo, y el cual se encuentra en visible estado de intoxicación, pues se retuerce y grita incoherencias. ¡Ajúda! ¡No me voy a matar! ¡Ajúda! ¡Ay, cuidado! ¡Ajúda! ¡Baja, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.